Y una muchacha tan hermosa como tú, no me perdono que yo hace años atrás no la vi, no puedo perdonarme lo que pasó con esa muchacha. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias igualmente por haberte tomado la bolsa de venir. Gracias querido, gracias por venir a Megacanal. El siguiente por favor. Rapidito, rapidito. Gracias chicos, gracias. Buen día, ¿cómo te va? Párate en la cruz por favor, justo abajo del micrófono. Preséntate mirando a cámara, por favor. Cuando quieras. Hola, soy Enrique Marcial. Estudié actuación con Alberto Trampomi y estuve en la obra Osotipo Potino en el país de los sueños. Estoy ahora ensayando una obra. Muy bien, ¿tenés algo preparado Enrique? El monólogo de Hamlet. ¿De qué Hamlet? ¿De William Shakespeare? Sí señor. Bueno. Bueno, te escuchamos. Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Qué puede soportar más el espíritu? Sufrir los dardos y los golpes de la insultante fortuna O hacerles frente con osadía y valor Morir, dormir, tal vez soñar ¿Sigo? No, está bien querido, está bien. A ver, a ver, no sos el tipo de actor que estamos buscando, ¿sabes? A mí me gustan mucho los clásicos, es algo que me... Claro, seguramente, pero bueno, los clásicos no gustan de vos. Te voy a decir algo, Ernesto. Enrique, señor. Enrique, Enrique, a ver, con todo respeto, no tenés presencia, no tenés voz, no tenés talento, no tenés ángel. A ver, dame una razón para que te contrate. Claro, mirá, ¿sabes, Enrique? Estamos en busca de un galán y vos no sos varonil. Claro. Bueno, pero yo soy actor y puedo actuar, puedo hacer un personaje, yo puedo crear un personaje. Claro, es lo que vos crees, es lo que vos crees. Sí, algo le vamos a conseguir. Te vamos a llamar, te vamos a tener en cuenta para alguna cosita que surja. Muchísimas gracias, igualmente, por haberte tomado la molestia de venir a Megacanal. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando de que... ¿por qué no nos conocimos antes? ¡Gracias!